La palabra diaria, martes 10 de noviembre de 2020, de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina, di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas lo mismo que sean docentes en el porte, que no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a los jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes exhórtanos también a ser prudentes, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria sea bochorno, no pudiendo criticarnos en nada, porque ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor, Suponed que un criado y vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, Enseguida ven y ponte a la mesa? No le diréis, Prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando vayáis y hayáis hecho todo lo mandado, Decid, Somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. A construir el reino. A cada uno de nosotros Dios lo ha puesto en un lugar particular para que sirva la construcción del reino. Algunos como profesionistas, Otros como empleados, Otros como padres de familia, Como hijos. En cada una de nuestras actividades, Estamos obligados por nuestro bautismo A construir el reino que de acuerdo a San Pablo, Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!